La fábrica de Creces del Pie es el fruto de bastante trabajo institucional. Empezamos hace más o menos 12 años con las mismas mujeres que participaban de la feria de agricultores a hacer un grupo que elaboraba conservas con los mismos productos de la huerta. Y empezó así, nosotros hicimos una huerta que ya la hacíamos para el gasto de la casa pero ahí como que nos pusimos con otras chicas, con otras señoras en un grupo y empezamos en una casa a hacer salsa, salsa toda artesanal. Y después esto se fue ampliando, cada vez nos hacían más pedidos y bueno, fuimos haciéndolo a medida que podíamos hacerla nosotros hasta que llegó la fabriquita que hace como tres años que tenemos esta fabriquita. Entonces acá es donde yo te digo que empezamos a hacer todo lo que es dulce, mermelada, envasado, envasamos cereza, durazno y lo fuerte que es la salsa. De hacer, no sé, mil botellas ahora hacemos un montón, mucho más. Entonces la fabriquita es como que nos hacía falta, más acá en esta zona nos hace falta. Yo te voy a decir lo que yo siento por Creces del Pie porque acá hace más de 14 años me emociona mucho pertenecer a este Crece, ¿no? Para mí es todo. Vos sabés que a mí acá me brindo todo. Una trabajo, otra, ¿cómo te puedo decir? Una tranquilidad, una responsabilidad que yo tengo de venir todos los días a Crece acá a la fabriquita y hacer todo lo que hacemos para Crece. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.